hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca hoy día quería compartir este unboxing no es relacionado con la pesca directamente pero al final del vídeo van a notar que si este unboxing es un producto que compré en MassDrop y puede ser una alternativa mucho más barata que otros artículos similares como por ejemplo el de la marca Sims mientras lo abro les puedo comentar este es un producto que compré en MassDrop voy a dejar un link en la descripción del vídeo como donde se pueden suscribir a MassDrop porque pueden aparecer cosas como ésta ahí está pueden ver mi nombre y lo otro interesante que es bueno que vean el precio pagado son 109 dólares que vendrían haciendo algo así un poquito menos de 70 mil pesos que lo hace bastante atractivo esto lo compré porque quería probarlo estaba barato y necesitaba una alternativa para andar trayendo en el auto porque la pesca acá en el sur a diferencia del norte en cualquier momento se puede poner a llover especialmente a principios y finales de temporada entonces lo que ven acá y la compré además en verde no sé si se cansa apreciar bien el color con esta luz ahí está MassDrop esta es una chaqueta de Gore-Tex que está desarrollada y diseñada por outdoor research ahí se ve vamos a sacarla del envoltorio para que lo vean mejor está hecha en Gore-Tex con la tecnología pack light la misma tecnología que usa Sims en su chaqueta de lluvia que son para andar trayendo en una mochila en el caso de lluvia no están diseñados para días lluviosos extremadamente sino que de todas formas cuando se pone a llover de vez en cuando pero esta chaqueta a pesar de que comparte la misma tecnología en protección contra la lluvia que la Sims que es Gore-Tex pack light tiene ciertos atributos que la Sims no tiene además es muy probable que la puedan encontrar en Chile voy a dejar un link en la descripción del vídeo al instagram de mi colega o partner de pesca en el concurso o en el campeonato de pesca con musca en una tienda en talca y trae productos outdoor research a lo mejor si lo contactan le pueden preguntar si la tiene o no bueno el modelo de la chaqueta es la outdoor research foray es la chaqueta ultra liviana impermeable y de fácil almacenamiento más premiada en los estados gringos ahí está el modelo la foray jacket hay distintos colores la compré en verde como les digo porque estoy acá en el sur y he hablado otras veces con respecto al camuflaje y la importancia de tener ropa que no resalte mucho en el contraste del entorno pueden ver que tiene un bolsillo frontal un gorro ajustable también en la parte de atrás cosa que los productos sim stand bien tienen porque estoy haciendo la analogía y ya lo van a ver el cierre impermeable tiene un cierre frontal lo otro simpático que los bolsillos son bastante grandes como pueden ver ahí pero tiene cierre lateral este cierre acá abajo es doble en el acá abajo y otro acá arriba por lo tanto si es que hace mucho calor puedo abrirlo para ventilar o siendo con alguna mochila y esto es muy largo la ventaja que tiene es que lo puedo abrir el lateral de la mochila puede entrar por aquí y sigo protegido contra la lluvia además se puede almacenar en su propio bolsillo cosa que la chaqueta de sims no permite les voy a mostrar esta la chaqueta sims que tengo en la esa chaqueta sims pack light también es con cortex pack light tiene las mismas características un cierre frontal cierre laterales un poquito más pequeños es un poquito más corta de largo a los lados pero no tiene el cierre para temperatura para ajustar la temperatura acepto y lo otro es que tengo que andar trayendo un bolsito adicional que tenía guardado de una chaqueta william joseph que perdí y en este bolsito me cabe sin embargo en esta chaqueta outdoor research se puede almacenar en su propio bolsillo no es que andar trayendo un adicional para guardarla así es como queda el sims en este estuche de temporal que le hice en guardado y así es como queda el outdoor research foray en el bolsillo inferior izquierdo el bolsillo inferior izquierdo el que está diseñado para almacenarla porque tiene primero un lugar donde se puede colgar de algún lado cierto un dispositivo ahí como un clip y además es el único cierre en toda la chaqueta que además tiene el cierre por los dos lados o sea tiene esta tab para tirar tanto por el interior como por el exterior el cierre inferior izquierdo entonces es el que está diseñado para que la chaqueta sea almacenada en su propio bolsillo bolsillo inferior izquierdo y en el caso de las sims no no es nada diseñado para que sea almacenado en su propio bolsillo y hay que tener una solución adicional queda un poquito más grande pero no queda tan compactado encuentro yo tampoco es tanto más grande de alto más o menos lo mismo pero claro como no es redondo se ve así la única diferencia que puede incomodar un poco a muchos es que en este caso el gorro no se guarda en su propio bolsillo a diferencia de la chaqueta sims que si va guardado en el cuello pero la diferencia de precio de abismante esta como les digo me costó 100 dólares la sims debe estar por ahí por los 250 en la versión de górtex ahora sims tiene una chaqueta similar a esta pero no es górtex en un precio más accesible así que eso era otro detalle antes de irme revisar que los puños son ajustables con velcro al igual que el caso de las sims no hay mucha diferencia ahí mostrarles la profundidad del bolsillo este bolsillo bastante grande y los bolsillos laterales también mostrarles el interior el interior bastante plano todas las costuras termoselladas un lugar para colgarla la chaqueta en algún lado este es talla M y que se me olvidaba no eso era tiene unos ajustes aquí abajo para señalar el cuerpo en la parte digamos que da con la cintura con una cuerda elasticada por lo tanto una excelente alternativa a lo otro a diferencia de la chaqueta sims que la chaqueta sims tiene un cierre solamente en una dirección en cierre frontal en el caso de la outdoor research tiene en ambos centros por a veces es más fácil abrir acá abajo si uno quiere ir al baño o hacer otras actividades también lo encuentro más versátil y por un precio algo inferior si la pueden pillar en massdrop se pueden ahorrar esta plata vuelvo a repetir voy a dejar un link en la descripción del vídeo eso era señores una buena alternativa pueden preguntar a mi partner de pesca en el campeonato que conocí en el campeonato el señor Álvaro Retamal que tiene una tienda outdoor casa y pesca en talca y a lo mejor les puede conseguir una chaqueta de estas a mejor precio que las chaquetas sims especialmente si van a pescar en la zona sur del país donde el clima es bastante cambiante eso era entonces si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad Chau!